Somos lo que comemos y en BioKey nos queremos acercar a cómo comen en otros lugares del mundo. Y hemos pensado que todos conocemos mucho la cocina japonesa por lo que consumimos aquí, pero es realmente lo que comen en Japón. Estamos con Yoka. Yoka, ¿qué coméis normalmente en Japón? Cuando os levantáis, ¿cómo es el desayuno japonés? Pues desayuno, comer, cena, todo el rato nosotros comemos aros. Por ejemplo, aquí tenemos desayunos completos y aros, siempre, es de toda la vida. Y todos, con aros viene acompañamiento, por ejemplo, esto es de sopa de miso, también comemos junto con aros. Y sirvuela japonesa, como medicina japonesa, es muy buena para... Se llama umeboshi, que está muy de moda esta sirvuela. Sí, 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 es verdad, cada vez hay más gente, pero que toma simplemente umeboshi acompañado de un desayuno normal, o sea, no tiene por qué ser un desayuno japonés. Dice que por eso os mantenéis tan jóvenes, porque es antioxidante, ¿no? También. Ese es el secreto. Y luego, nabo escabechado y argas cocido. Esto se llama kombu, un tipo de argas. Tenemos un montón de tipos de argas en Japón, y uno de ellos, esto se llama kombu. Y luego, esto son once en tamago, huevos pasados por agua. Es como está medio cocinado. Y luego, eso es comida muy rara, por ejemplo, con esos parillos. ¿Cómo se come esto? Soja fermentada. ¿Pero qué es esto? Soja fermentada es uno de más sano de la comida, por eso tomamos desayunos. Pero hay que tomarlo así, cortándole, que saliendo, ¿cómo se llama? Es como... Los cifras, no sé. Sí. Así metemos aquí, está mezclado con salsa de soja, y ahí metemos encima de arroz, así. Y también umeboshi. Es como una bandera japonesa, ¿ves, Ángela? Rojo y blanco. Así comemos juntos, con sopa de miso. Vale, o sea, y realmente el arroz para vosotros es como para nosotros el pan. Sí, por eso no tiene sabor, solamente nosotros cocinamos con agua fresca. Ya está, ¿y no le ponéis sal ni nada al arroz? No, nada, nada. Solamente al arroz. Para sushi, sí, está mezclado con vinagre, con sal y azúcar, porque historiamente, para conservar los pescados, utilizaba arroz y vinagre, es como boquerones. Entonces, por respeto de cultura que tenemos manteniendo, con arroz y vinagre, y sal y azúcar. Nutritivamente, Ángela, es perfecto, ¿no? Sí, claro, es increíble, sobre todo un desayuno en el que hay proteína y en el que hay hidrato y en el que no hay dulces ni azúcares, o sea, es perfecto. Con esto no estaríamos haciendo un pico de insulina, ¿por qué? Porque aunque estemos tomando arroz, lo estamos acompañando de una porción de proteína. Y luego estas lentejas también son muy ricas en proteína, con lo cual esto estaría muy equilibrado. Lo que más conocemos de la cocina japonesa, Yoko, es el sushi, ¿no? Los rollitos estos. ¿Y también lo coméis vosotros allí? Sí. Si pensamos como paella, es más fácil de saber, ¿no? Nosotros comemos, por ejemplo, un domingo o algún cumpleaños o algo así, para celebrar. Pero lo que es muy típico de Japón y que quizá no lo conocemos tanto y tú lo ofreces aquí en Yoko Loca, es este plato, ¿no? Cuéntanos qué es. Sí, este se llama Chirashi, que es como tipo de sushi, pero base es arroz con vinagre, como está respetado por cultura japonesa, y encima como tipo sashimi. Por ejemplo, nosotros, las más variedades que tenemos aquí, bueno, son tres variedades de Chirashi, pero uno de aquí, tres tipos de pescado, un poquito de ensalada de goma wakame, otro tipo de algas, y alfalfa, y wasabi, y jengibre. Y tenemos salsa de espesar o un chicleto de Yoko Loca. Hablabas de las algas, son muy importantes en Japón. ¿Cuántos tipos de algas tenéis para cocinar? Pues no puedo saber, porque hay un montón de tipos de algas en Japón y Asia. ¿Qué propiedades tienen las algas desde el punto de vista nutricional? Pues en las algas, sobre todo, tienen muchísimo yodo, tienen magnesio, o sea, las algas realmente nos están aportando muchísimos nutrientes y muchísimos oligoelementos. España es el segundo país exportador de algas del mundo, lo que pasa es que aquí no las consumimos, o sea, las cultivamos y se las mandamos a Japón para que ellos las utilicen. Pero es verdad que deberíamos de utilizarlas más, porque tienen muchísimas propiedades y tampoco tienen sabores como texturas diferentes que nosotros aquí no tenemos, ¿verdad, Yoko? Entonces la gente pensando, por ejemplo, tenemos una bola grande de arroz como fuera bocadillo de Japón y viene con arroz, toríngula, torí, ¿cómo se llama? Triángula. Triángula, ¿verdad? Sí. Y una hoja de algas. La gente pensando eso no para comer, entonces la gente que se queda así, dejando el... Y tira el algas. Piensan que es como el envoltorio, no como el papel. Nosotros, por favor, comemos, no es papel, eso es para comer, ¿no? Para comer, claro. Además, algas no tienen calorías, casi casi no tienen calorías, entonces eso es muy, muy, muy bueno para la dieta y para las mujeres. Queda pendiente, Ángela, un especial B.O.K. y algas, especial con cocina, con las cualidades nutricionales, pero será en otro.